El programa de escuelas nace en 2019 y lo que hacemos es invitar a escuelas y docentes a capacitarse y acercarse al arte contemporáneo a través de las muestras que exhibimos en nuestro espacio. El acceso a la cultura es un derecho universal y en Fundación Santander tenemos la convicción de que además es una de las bases para la cohesión social y la construcción de la ciudadanía. Nuestras actividades incluyen recorridos participativos, visitas tallar y también actividades de capacitación docente que pueden ser tanto presenciales como virtuales. Este programa educativo tiene un espíritu federal y por eso también coordinamos encuentros docentes de forma virtual o mismo cursos para profesionales de la educación. Desde la Dirección de Educación Artística estamos acompañando diferentes proyectos en la ciudad que colaboran con el perfeccionamiento y el aprendizaje de los estudiantes. Hoy recibimos en la exposición acá en Fundación Santander la visita de una escuela, de la Escuela de Cerámica Nº 1, que chicos jóvenes puedan conocer toda esta dinámica y que aprendamos sobre los artistas contemporáneos, cómo viven, cómo trabajan, por qué hacen lo que hacen. Invitamos a toda la comunidad educativa a sumarse a nuestro programa de escuelas y participar de todas las actividades que ofrecen.